Obviamente vamos a ver el tratamiento para tres tumores de hueso. Entonces, vamos a ver dos tumores de hueso malignos clásicos, que es el osteosarcoma. El otro va a ser el sarcoma de Ewing. Estos dos son malignos. Y el benigno va a ser el osteoide ostema. Y en videos enteros vimos cómo se presenta cada uno de estos. Ahorita nada más vamos a ver el tratamiento. Entonces, el tratamiento para osteosarcoma va a ser la resección quirúrgica, resección quirúrgica, más, vamos a dar quimioterapia. Y hay que checar que no tengamos metástasis a pulmón. Entonces, generalmente, vamos a hacer una radiografía de tórax, radiografía de tórax, para ver que no tengamos metástasis a pulmón. Vamos con sarcoma de Ewing. Aquí, igual, vamos a hacer la resección quirúrgica, más quimioterapia, más radioterapia. Generalmente hay algunos que nada más hacen la resección quirúrgica y dan quimioterapia. Hay otros que nada más hacen la resección quirúrgica y dan radioterapia. Pero de manera general, vamos a ponerle resección quirúrgica, más quimioterapia, más radioterapia. Y para el estudio de estoma, que es benigna, este se trata con los aines. Aines, o sea, el dolor se quita, el dolor de hueso se va a quitar con los aines. Y está recomendado hacer la resección quirúrgica. Respección quirúrgica. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.